¿Qué es el concepto de la provincia? También tiene a la vez con la Nación respecto de su deuda pública. Así que estamos en estos primeros pasos, es algo que técnicamente es de difícil concreción porque a lo largo de todos estos años se han ido firmando pactos fiscales a través de los cuales había ciertos compromisos entre las provincias y la Nación. Entre eso era por ahí muchas veces no iniciar acciones judiciales entre ambas partes. Pero bueno, se está buscando una estrategia judicial que por ahora el primer paso es en la legislatura buscar la autorización para que la provincia pueda iniciar acciones legales a la Nación. ¿Y concretamente qué puede significar para Jujuy esta devolución del 15% de la coparticipación? Y principalmente, como te digo, poder cancelar obligaciones que tiene la provincia también con la Nación. O sea, en definitiva sería en un primer principio una compensación que se estaría haciendo entre Nación y provincia. ¿De qué se debía a esta retención que hacía Nación de la coparticipación provincial? Y bueno, ha sido un compromiso que originariamente tuvieron, la Nación le trajo estas coparticipaciones a la provincia para sostenimiento del sistema previsional. Y bueno, fueron compromisos que se firmaron oportunamente y que bueno, hoy de alguna forma se están buscando regularizar a través de acciones judiciales que no es tan solo Jujuy, son varias provincias las que están iniciando esto.